Música Hey, hey, hey Aquí el Rich En Minecraft Y hoy os sigo el decimotavo episodio de la serie de los juegos del hambre Estoy en los servidores de PvP Kills En este mapa que ya os enseñé en el episodio anterior Que es bastante random y aleatorio Las construcciones son muy, muy extrañas Y la verdad es que me lo paso bastante bien jugando por aquí Y nada, nos vamos a poner por aquí mi kit transporter Vale, es un kit VIP que me da 10 enderpearls Y que las uso siempre para huir de todos los suscriptores Con los que estoy jugando ahora mismo Hola, Firulans, que skin más rara Y vamos a ver que ocurre, ¿no? Con el tema de los abuelos del principio Vale, vamos a ver Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, manzana, 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 manzana Arco, vale Muy bien, muy bien, muy bien Porque tenemos un arco Genial, chicos Pues vamos a ir por aquí Perfecto Y ahora vamos a ir así Muy bien Voy a comerme un pan Y vamos a hacer así Genial Vamos a acelerar, acelerar Corre, 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 corre Vale, hacemos así Perfecto Y lanzamos otro enderpearl Bien Bien, vamos a comernos otro pan Bien, 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 bien Y aterrizamos en una buena zona Genial Vamos a hacer así Vale, perfecto Pues ahora, si todo sale bien Debería de meterme aquí Y que haya un par de diamantejos Vale No, no hay nada Que troleada Y ahora hacemos así Nos metemos por aquí Perfecto Y hacemos así Genial Y nos tenemos O nos tenemos What? Nos conseguimos O nos adquirimos O más bien Las quiero yo Una Bonita Poción De fuerza Vale Vamos a ver Aquí hay varios jugadores Vale Tenemos un team por ahí Bien Vamos a ir a matarles Vamos a matarlos Vamos a matarlos Perfecto Vamos a hacer así Genial Vale Vamos a hacernos una mesa de grafteo Rápidamente Que no nos venga nadie Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Bien Y conseguimos Este bonito peto Y hacemos así Perfecto Y que pensáis Que no Si team Claro que si Vamos a ver Perfecto Vale Vamos a hacer así Bien Me he cargado a uno Me he cargado a uno Vale Genial Wow Wow Vale Perfecto Bien Y hacemos así Y hacemos así Y hacemos así Y me caches en amar ¿Tendré flechas? No No tengo flechas Pues tenemos a un jugador Más cercano por detrás Ah no No lo tenemos No Vamos a ver Oh Dios mío Que troleada Pero le ha salido mal Y hacemos ahora así Genial What Quiero ese cubo Quiero ese cubo Oh Oh Quiero ese cubo Y yo no sé dónde está él Ah debe de estar aquí Se ha debido de quedar Ahí Genial Vale Tenemos ahora una espadita Esto Tenemos esto Genial Vale Tenemos tres perros Pues vamos a cogerlos No Vamos a hacer así Uno Epa A ver Uno Dos Tres Y ahora sí Ta 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 En serio Pues morir Vale Genial Está bastante complicada la cosa Está difícil Difícil Pero bueno Tenemos por aquí dos cubitos Lo cual mola bastante Y por aquí tenemos un jugador Que nos vamos a cargar Ya mismo Entonces me voy por aquí Con mi perrito Que está furioso Vale Y vamos a cargarnos A A este jugador de aquí Vale Tenemos por ahí un full iron Tenemos un full iron Vamos a tomarnos la poción de fuerza Genial, y vamos a poner full iron Así nos cogemos ya un poquito de armadura Vale, pues vamos a ver si la atacamos La atacamos por la espalda, genial Vale, vamos a ver Por aquí, perfecto, bien Ahí, le hemos dado, le hemos dado Le hemos dado, bien, le hemos vuelto a dar Vale, le hemos vuelto a dar, genial No lo hemos cargado, no lo hemos cargado Vale, aquí hay otro jugador Eh, voy a equiparme rápidamente Esto, hola, put Ahí, no, no, bueno, vale, parece que huye Pues hacemos así, genial Y que no, que no, que no quiero team Lo siento, lo siento mucho Pero no quiero team Vamos a ver Eh, que no, que no, muchas gracias Pero no, no quiero team, muere, que mueras Maldito, vamos a ver Ahí, genial, le tenemos, le tenemos, le pillamos Genial, muy, 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 muy bien Vale, vamos a ver Qué es lo que quiero llevar yo y qué es lo que no quiero llevar Genial, todo esto no lo quiero Muy bien, esto pues no sé si me sería útil Pero lo cojo Vale, bien Es muy importante que vayamos al spawn Ya, ya, ya Y por aquí hay un jugador Ah, vale, tenemos por aquí Madre mía, madre mía Menudo arco tiene Menudo arco tiene Vale, vamos a ver Por aquí Tiene una mesa de encantamientos Que me gustaría cogerla Así que vamos a hacer así Genial Y no puedo pillarla Eh, no Mi perrito, mi perrito Mi perrito Genial Vamos a ver Eh Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale Bien Vale, vamos a ver, vamos a ver Wow, tiene una zada de diamante Tiene una zada de diamante Vamos a ver Así, 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 así Así, ole Madre mía Qué táctica más buena Vamos a ver Perfecto Pues vamos a ver Qué tenía esa zada Porque estaba encantada Y supongo que tenía Sarmes Fijísimo Si no, no lo estaría usando Vale, tiene Sarmes Vale Eh Tiene por aquí una espada de Sarmes 1 Muy bien El arco Yo quiero el arco ¿Dónde está el arco? Quiero tu arco ¿Dónde está el arco? Eh Bueno La fuerza me está echando un buen cable Ah, mirad Si es que lo he matado por aquí Vale Vamos a ver Qué tenía el arco Genial A ver qué tiene Ah Pero si estaba disparando con fuerza, ¿no? O sea Con fuerza no Con fuego A ver Por aquí faltan cosas, chicos Por aquí faltan cosas Y no sé de dónde Ah, sí Tengo un inventario Hadouken Se llama LOL Y ¿Qué dices? Punch 5, Flame 1, Infinity 1 Wow 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 Pues Vale Vamos a ir hacia allí Eh ¿Dónde está la persona más cerca? Vale Está hacia aquí Bien Madre mía Estoy bastante No sé Preocupado ¿Por qué nos vamos a encontrar ahora? Vamos a ver Quién queda Vale, vale, vale Hay un jugador Que me ha llamado de todo Antes Y le he retado Así que espero que Que se quede por aquí Bueno No sé si morirá antes o no Me da bastante igual Pero me gustaría Luchar contra él Entonces vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver Eh Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay alguien Vale Hay alguien en el spawn Hay dos personas en el spawn Genial Vale Y es este El que yo decía Vamos a cargárnoslo Así Genial Vale Perfecto Bien 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 Él me ha encantado Yo no Genial Mete un corazón y medio Por golpe Genial Madre mía Está dando bastante fuerte Yo no sé cuánto quitaré Ole Oye Pues no ha sido tan difícil Pues sale Por insultar Y por llamarme noob Y de todo Vale Salme es dos Genial Mejoramos Bien 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 Eh Por aquí ¿A cuánto están? ¿A cuánto estáis? Vale Estáis bastante lejos aún Espadita de diamante Por ahí Vale Por aquí Por aquí Por aquí Nada 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 Ese cubo me viene bien Esto nada Esto nada Esto nada Wow Vale Por aquí hay un jugador Hay un jugador Me pongo nervioso Hay un jugador Eh Eh Hola Bien Perfecto Con fuerza Me lo cargo más o menos sencillo Vale Bien Wow O sea Madre mía Esta partida está siendo bastante bestia Eh Quedamos nueve jugadores Y llevo siete kills Vale Eh Vamos a hacer así Bien Tenemos la persona más cercana por detrás O sea que hay que tener cuidado Bien A cuánto está Ah 53 bloques Vale Pues Power 1 Eh Oye ¿Qué? ¿Qué? Eh No tendrá Un kit que dispare Sí Sí Tiene un kit que dispara Que dispara explosivos Vale Este va a estar difícil Va a estar difícil Porque Dispara explosivos Y además lleva ahí Alguna poción Nos estamos juntando varios Wow Wow Eso ha estado bastante cerca Vale A ver Ahí Genial Vamos a ver Eh Eh Nos equipamos esto Genial Y le matamos Perfecto Vamos a ver Móvete Ahí Genial Ahora viene el otro Viene el otro El otro va a estar difícil El otro va a estar difícil Va a estar difícil de verdad Vamos a ver Así Genial Y Y así Ole Madre mía Madre mía Vale Eh Ahora mismo Estoy bastante Preocupado Porque se me puede venir encima Vale Un cubo de lava Rápidamente vamos a hacernos esto Genial Por aquí Vamos a ver A cuánto están Necesito regenerar vida Vale Vamos a menos una manzana de oro Y esto que tiene Jolines Salmonstress Knock that No Jolines Es que estoy nervioso chicos Salmonstress Knock that 2 Wow Vale Un peto de diamante Y yo sigo sin encantarme Vale Vamos a equiparnos esto por aquí Esto por aquí Vamos a comer Vamos a comer ya Vamos a hacer así Genial Bien Esto lo tiramos Vale Bien Parece que ya ha pasado la zona mala La zona mala de verdad Parece que ya ha pasado Vale Pues vamos a ver Este tiene una poción de nada Y este tenía algo más interesante Pues hombre Un cubo de lava extra Genial Y una mesa de encantamientos Que no me interesa Vale Tengo un diamante Con esto puedo hacerme La herramienta más definitiva De todas Pero estoy preocupado Por el jugador que queda por aquí A 82 bloques Que probablemente me esté espiando Y no me hace gracia Entonces Ahora mismo no podemos hacer La herramienta con la que Voy a matar a todos los jugadores Bueno No lo sé Pero Si que espero Cargarme algún que otro Tengo un minuto y medio Más de fuerza Y creo que podría cargarme El jugador que hay por aquí En efecto Vamos No Vamos a cagarnos al full iron Vale Vamos a ver Eh Va encantado Va encantado Pero yo tengo fuerza Durante un minuto y medio Vale Genial Por aquí Perfecto Vale Espada de diamante Espada de diamante Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Bien Bien Con la pala Con la pala Con la pala Con la pala Vale Hay otro jugador Bien Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Vale Eh Oh Me caches en la madre En serio Vamos a ver Perfecto 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 Genial Voy a usar La lava Vamos a usar la lava Porque me está troleando bastante Entonces Parece aquí que Oh Te la has comido Te la has comido Vale Genial Y ahora hago así Ahora hago así Wow Arco Arco ya Arco ya Vale Ahí genial Genial Y Wow Ha estado cerca Ha estado cerca Quedamos 5 jugadores Y yo llevo 10 kills Y aquí tengo demasiadas cosas Eh La persona más cercana Está A muy pocos bloques 150 Y la cantidad de recursos Que hay aquí Llegaría para todos los jugadores Que Que Bueno No sé Para todos los jugadores del mundo Madre mía Madre mía Está siendo una partida complicada De verdad Vale Un cubo de lava por aquí Genial Vamos a ver si tiene algo más interesante No 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 Vale Pues Esto Ya Lo quemamos Porque ya lo he mirado Vale Eh Podría hacerme un baúl Si pero No sé No tengo madera No sé si ya tengo Y Sé que muchos de vosotros Estéis poniendo nervioso Por ese tema De que no me estoy haciendo un baúl Pero bueno Da igual Vamos a ver Así Genial 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 Está ardiendo esto Vale Genial Tengo una cosa que Que quiero Tengo una cosa que quería Y va a molar bastante Eh Eh Esa armadura es mejor que la mía Esa armadura es mejor que la mía Esa armadura es mejor que la mía Vale Perfecto No 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 Ahí Esto Lo quiero Esto Lo quiero Esto no Y esto Lo quiero Así por lo menos Pues aunque sean malos encantamientos Pues voy encantado Vale Está a 113 bloques Y Vamos a ponernos por aquí agua Vale Entonces Bien Está a 100 bloques Vale Vale Nos da tiempo a Reaccionar como unos cracks Hacemos así Eh Eh Que me dejes ponerme una mesa de grafteo ya eh Vale Ahora hacemos así Vale Y hacemos así Perfecto Y Vamos a Venir Vamos a quitarnos esto yo creo Ah Me han troleado bastante con eso Me han troleado bastante con eso Y donde está Donde está el jugador más cercano Bien Está Por aquí Vamos a ir hacia el A 100 bloques Pues vamos hacia el chicos Y va a estar bastante divertido Porque le voy a plantar un Iron Golem En las narices con pimientos Ah Debe estar en la mini fea Esta Vamos a ver con que nos encontramos Si 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 Vamos a hacer aquí un Iron Golem Ah Y el se piensa que No No Vale Perfecto A ver si tiene miedo No De momento parece que Que quiere pelea Genial Ha estado bien lo del Iron Golem Genial Y hacemos así Hacemos así Genial Wow Lagazo 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 Cómete eso Cómete eso Hmm Vale Perfecto Bien Wow Wow Poca vida Poca vida Poca vida Poca vida Chicos Madre mía Muy poca vida Genial Vale Eh Ahí Toma 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 esa Wow Ha estado cuanto menos cerca eh Vale 52 bloques Eh Tengo que reaccionar rápidamente 52 bloques En esa dirección Vamos a tomarnos por aquí Regeneración rápidamente Vale Bien Ya está Ya está Ya puedo ir a por él Vale Vamos a irnos por aquí Tengo 14 Ender Pearls Bien Quedamos 4 jugadores Y ahí está chicos Ahí está Nos lo cargamos con la pala Bien Madre mía Está siendo complicada la partida Eh 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 Hola Hola LOL En serio necesitaba solo un golpe Vale ¿Dónde están los demás? Bien 200 bloques Al fin me puedo tranquilizar un poco Vale Pues vamos a venir por aquí detrás Genial Y vamos a ver si comemos algo Y nos organizamos un poco en inventario Porque Eh Eh Esa flecha A debes de ser suscriptores O alguien que me está viendo Jugar Porque hay modo espectador Y Y claro Vamos a ver Pues por aquí No quiero que te quemes Las cosas Porque tenemos aquí un diamante Y no me gustaría perderlo Entonces vamos a hacer así Genial Vale Perfecto Bien Nada me interesa Bien Tiene Tiene unas perneras LOL Tiene unas perneras de De diamante LOL En serio Madre mía Vale Protección 1 Genial No me interesa Voy a hacerme por aquí un perrito Vale Vamos a hacer así Oh 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 Perrito Oh No Pues morí de la lava Morí de la lava Muajajaja Y tú con la pala Vale Bien 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 Vamos a equiparnos por aquí esto Vamos a equiparnos esto así Genial Tengo muchos cubos Tengo casi un stack de cubos LOL Y yo creo que Eh LOL Nadie ha cogido esto Genial Pues vamos a hacer así Perfecto Vale No me ha subido nada Por algún motivo Pero bueno Eh Bien 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 Muy bien Pues vamos a ver si nos cargamos a la gente que queda Vale Porque tengo esto aquí Quiero una poción de velocidad Genial Y está por ahí chicos Está por ahí abajo No sé si le veis Vale Está bastante fastidiado Por lo que veo tiene muchísimas flechas de unos cuantos arqueros Y yo creo que le voy a poder matar sin problemas con la pala de diamante Vale Vamos a ver Hay un zombie con un libro Genial Y por aquí Bien Eh Hola lag 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 Madre mía Estaba dando bastante estos lagazos Wow Ahora 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 Vale Ahí Genial 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 Vamos a tener que terminarle con el arco Vale Madre mía Madre mía Qué mal Ahí Jolines Nadie de descomprimientos Eso ha sido una troleada de lag Vale Tenemos otro jugador No sé dónde Quiero mirar que tenía él Porque a lo mejor tenía algo interesante Vale Vale Hay gente que está defendiendo Eh Eh Que te mueras Que te mueras Vale Por aquí tenía algo Eh me están disparando Me están disparando Y no sé si será un esqueleto O será un jugador Vale Tengo a alguien a muy pocos bloques Eso ya lo tengo más que seguro Tengo a A 20 bloques Vale Ahí está Ahí está Genial Muere Muere Ahí está Bueno pues nada Se ha salido del juego Y bueno Yo creo que ha estado bastante bien Sé que no ha habido ahí una pelea súper épica Pero creo que ha estado muy muy bien Me he cargado a 13 jugadores En ambos creo que 50 O sea que me he cargado a un quinto Casi Casi algo más Y nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y ahora Yo 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 Es que he estado nerviosamente la partida Esto de cargarse Que la gente compara este diamante No es fácil Si no llevas fuerza 2 constante Como bueno Eso lo hacía yo en mineplank creo Pero bueno chicos Eso Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otra Jeje Madre mía Que partida Con Con tanto nervio Porque lo de matar a la gente Comparas de diamante Ya os digo Eso se puede hacer con fuerza 2 constante No con No sin nada O con fuerza 1 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.